Para ustedes, porque cada vez se necesitan más planes sociales porque cada vez hay una gente con trabajo. Pero me parece un poco... no hay una propuesta laboral, sino subsidios. Y no me parece de buena fe agarrar, ir al barrio, también que trabajen, ir al barrio y canjear lo que es planes sociales por firma, porque fueron en el caso. Ustedes han dado plazo, no digo que no hablan con los vecinos, porque la he visto... No pongan acá, cuando se caen en el caso, como por el cielo, porque parecía que usted está para la pola, más que para el recinto. Pone carita y mirá, mirá. Pone carita y mirá. Pone carita y mirá. Pone carita y mirá. Dejame hablar porque, a cargo del respeto, no fue para vos. ¿Pone carita? Para vos, Ferrault. No fue para vos. No fue para vos. No fue para vos. No fue para... No fue para... Para la chistina del recinto. Eh... Dejame... Dejame hablar. Si carita y yo nunca te falta el respeto, dejame hablar. Después de decir lo que quieras, si estoy equivocando, después va a sobrar que es mucho más que vos, de eso. Por eso, ¿qué es el que hay que hacer? Desde hace 30 años que vengo ahí. Por eso, con mucho más de lo que no podés conocer. Y dejame que te corteste, que te corteste, Valeria. ¿Qué estás hablando con respecto a los vecinos? Ya, todos los vecinos, como vos, pueden acercarse a la dirección el día y a la hora que quieran. Desde las 7 de la mañana se tendrán que levantarte el planito hasta las 6 de la tarde. Y, decirlo lo de los planes sociales, no me parece, de buena fe y de buena leche, ir a llevar una propuesta que está vaga en la social y cambiarla por denuncias o por reclamos. Entonces, estuve recorriendo la zona como la recorro siempre con el delegado. Y ramas hay, como hay en el delegado, se las sacan, se puede acercarse a la fecha de la vez como vos, que se va a echar la culpa. Acá no somos como los primeristas, que si estás en contra, se echar la culpa. Los humos podemos llegar a terminar el conjunto. Así que no te equivoques en el concepto de cómo se trabaja y echar la culpa, ¿viste? En realidad, no es argumento, sino es la situación real del barrio de la Loma. Así que, dándolo a los manifestados, señor Presidente, le solicito el paso del archivo. Consejera, ¿cuál es la señora? Sí, señor Presidente, en realidad yo quiero contestarle a un concejal hombre. que yo estuve en el lugar y que no quiero aprovechar el tema de los planes nacionales. A lo mejor no querés, pero lo haces. Sí, lo escuché, vos escuchás. Disculpá. Que en realidad eso es algo que hago un programa hecho a nivel nacional, que yo lo que sí me preocupo es la localidad, y como él dice, Javier, yo le invito a que concurran los padres de la familia de la Monseñora Luria de Zacatea, donde el agua todavía está pulada. ¿Cómo me vas a necesitar la computadora, el número donde voy siempre? Eh... ¿Vas a ver agua? No sabés por qué, porque corre el agua. Corre el agua. Corre el agua. Vamos ahora, si querés. Vamos juntos, si querés. No hay problema, cuando vos quieras. Si querés, vamos después de acá. Ya hay problema. Dale. ¿La paleta? Vamos a ver aquí con los dos detalles también. ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? Claro, claro. ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? ¡Farada! 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 Sí, presidente. No, a ver... Primero, a ver, estamos hablando de 3P, que estamos hablando de 3P, que nos tenemos que respetar todos. Yo le escuché a la profesora Madri Luguer, que tiene razón, de que respetamos entre todos. Perdónenme. Aconsejar, me parece un pelotudo. ¡Uh! 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 Bueno, que merece tu pelotudo, pero aquí nola ha repfr conta. ¿Nuestxs, ustedes fue a favor de esa memoria, y, por favor, de lo que necesita un ministerio de estudios, ¡un poquito de educación! Por favor, señores musicales, diálogos musicales que están aquí, pido a comisionados delegados que se sancione a la Fiscalía de los Estados Unidos, por lo dicho de todo, en el partido, por lo que tenemos. Gracias a ustedes, muertas de los pocos, que hacían la vida, que hacían gestos maleducados, ustedes que hablan de los derechos humanos, nunca vienen, no entiendo, 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 no entiendo.